¿Qué es la descomposición acelerada? ¿Qué es la descomposición acelerada? Que tengan esa posición, pero esta oposición que encabeza el autoproclamado es una oposición descalificada por su conducta política, de demandar la agresión contra nuestro pueblo, la invasión y por su conducta moral. De escogerse para ellos los reales que el imperialismo les entrega para la agresión. Ni siquiera lo usan para la agresión, se los roban. En una oposición de esas características, corrupta, bonchona y chuliona, no puede expresar los intereses de las corrientes de oposición que existen en nuestro país y que funcionan legítimamente. Gracias.